Hoy visitamos nuevamente el área de alturas de Bélgica, calle Las Flores. Esta calle y 32 familias se están viendo afectadas por un socavón, un deslizamiento de tierra que está afectando a toda esta comunidad. Conversamos con uno de los residentes dueños de propiedad más afectados, don Jaime Luis Santiago. Le preguntamos si se esperaba toda esta situación y dijo que ya él lo había denunciado a las autoridades, pero no hicieron nada. Denuncia directamente y acusa a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ya que no repararon un tubo por 21 años. En cuestión a si lo esperaba o no, sí lo esperaba que el monte se dividiera en dos porque llevo 21 años alegando lo mismo y me vinieron a hacer caso a la Agencia de Acueductos y Alcantarillados hace cuatro meses, una semana atrás. En 21 años reportando lo mismo y parándome encima de la cotura del tubo. 21 años. Pues yo le decía que el monte iba a explotar y aquí lo tenemos explotado. Entonces ahora pago las consecuencias yo. Adelante, soy el más perjudicado, no puedo entrar a mi casa, no tengo hogar, no tengo luz, no puedo usar ni el baño. Tengo que ir a 11 kilómetros de distancia a usar el baño, a bañarme y regresar para atrás porque no puedo abandonar lejos de la residencia porque la fornitura está ahí y puede suceder cualquier cosa. ¿Significa que se debió a un salidero que la AAA no atendió a tiempo? No atendió a tiempo, yo alegándole la cotura por 21 años. ¿Sí? ¿Hay un responsable aquí? Sí, Acueductos y Alcantarillados es el responsable de lo que pasa al frente de mi hogar. ¿Y quién ha venido, aparte del alcalde que viene todos los días por aquí, nos estuvo diciendo, ¿Quién se ha comprometido en ayudarlo? ¿Qué esperanzas tiene usted de que en algún momento se haga justicia con su caso? Aquí yo lo que veo es que todo el mundo viene todos los días a mirar y a medir lo mismo y a mí no se me menciona de que si me quieren echarle a un caserillo, yo no vivo en un caserillo, yo soy una persona incapacitada, yo estoy enfermo, depresión, disco. Yo hace casi un mes estoy durmiendo en mi vehículo, allí encimaito en la esquina del vecino y aquí ayuda no me han traído ninguna, nadie me ha traído aquí, una caja de agua caliente me dio un empleado al municipio una vez en casi un mes que llevo afuera a mi hogar. Jaime Luis, ¿y dónde usted está viviendo? ¿Dónde usted está viviendo? En el carro. ¿En el carro? En el vehículo mío ahí, desde que me sacaron de ahí, bueno, puedo entrar, mire los muros y la cinta. ¿Usted nunca fue a la escuela María Luisa McDougall? No, yo no me quedo en sefugio. ¿Nunca fue allá? No, yo no me quedo en sefugio. Entonces, ¿significa que usted perdió su casa? Perdía, perdía, eso se va a ir, se va a ir, ahí no hay salvación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con, va a demandar, va a...? Yo no sé, porque el dueño es el hijastro mío, de la propiedad, y no sé qué ellos irán a hacer, qué FEMA irá a hacer, qué irá a hacer acueducto, no sé. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Y no se hace nada, no se oye nada. Obras públicas se distancian, porque supuestamente esto es una calle municipal, triple A, ¿qué ha dicho triple A? La Autoridad de Acueductos Escantarillados. Ellos quieren sacar el fondillo, ellos dicen que fue la lluvia, y yo digo que no, que son los 21 años, el tubo joto donde mismo, porque el día de la lluvia de inundación, aquí en Guánica, el giro se salió y cogió la finca, pero fue por la lluvia que cayó en la montaña. Aquí no llovió lo mismo que llovió en la montaña, para caerse eso. Eso lo tumbó Acueductos. Las dos inyecciones que tenía, tres inyecciones que tenía el tejeno por 21 años. Eso fue lo que provocó el dejumbe al frente de mi hogar. Ok. Entonces, es bien difícil. ¿Usted vive allí con su esposa o no tiene esposa? 25 años viví con mi esposa ahí, ella falleció hace poco. Ok. Y antes de coger el hospital se lo dije que si me quedaba solo me iba a haber guindado en la explosión del cejo. Yo solo, yo se lo dije a ella. Entonces, es una tubería de ¿cuántas pulgadas? De cuatro. De cuatro pulgadas. Tenía tres tajos al frente de casa. Frente a la casa está el chalde. En ocho pies de tubo habían tres tajos, ¿a cuál más grande? Pero es que esto ha roto desde acá abajo, desde acá. Desde aquí, desde allá. Por eso. Las líneas llegan hasta allá, hasta allá después de los palos verdes. ¿En el monte hay grietas? Allá terminan las grietas allá. O sea que hay grietas allá abajo. Yo he buscado el monte al que veía el derecho. Seguro. Y las grietas, estas últimas ondas terminan allá. Ok. Y aquellas siguen así, buscando hacia allá. Ok. Qué difícil, ¿no? Toda una vida, el sacrificio que... Perdido, todo perdido por culpa de un irresponsable. ¿Qué cosa? Y usted hizo... La agencia de los responsables, pues yo le avisé. ¿Usted hizo las querellas correspondientes? Yo le avisaba a todo empleado que veía aquí y me le paraba y dije, mira, aquí hay un tubo corto aquí debajo. Breguen con el digue, le reglen esas, que van a dividir el cejo, el cejo va a explotar. Y nadie me hacía caso. Bueno, captándolo con su equipo, vinieron a los cuatro meses y pico después que el cejo explotó. A arreglarlo. Ajá. A arreglarlo. Después que el cejo explotó. Fue que vinieron a arreglarlo. Y lo habían captado cuatro meses antes y no habían venido. Lo que yo alegaba en 21 años. ¿Quién más vivía con usted en la casa? ¿Vivía solo? Mi esposa, pero ella falleció hace poco, hace dos años. Sí, pero vivo ahí hace 25 años. 25 años. Hay otras familias que, vecinas suyas, al lado derecho de su casa. Sí. Me dijo el alcalde que hay un matrimonio joven. Sí, que compraron eso ahí hace poco. Y llevan ahí viviendo cinco meses y se casaron en diciembre. Son de Guayanilla. Wow. Y están acá los papas de él. Y con mil sacrificios hicieron su casita o compraron una casita. Y el día que llegó por primera vez a dialogar conmigo, al otro día de haber comprado la propiedad, yo le dije lo que estoy viviendo hoy. ¿Usted se lo advirtió? El día que él dijo, vamos a ser vecinos, compré ayer a fulano esto, esta propiedad. Y pues es bienvenido y qué sé yo. Y ahí mismo en el instante, yo le digo al muchacho lo que iba a pasar aquí. Y yo le dije, comprate, pero no te preocupes que en menos de un año nos tienen que pagar las casas, le dije yo a él. Y él se sorprendió y me dice, ¿por qué? Y yo le dije, porque el cejo va a explotar. Allí al frente, le señalé de allá de su casa, al frente, de mi casa ahí en el portón. Hay un tubujoto hace 21 años y eso va a dividir el cejo, le dije yo al muchacho. Oiga, esas fueron unas predicciones suyas acertadas. Y le pueden preguntar a él y a la esposa y a los papás de él. Le dije, el cejo va a explotar. Antes de un año. Y nos tienen que pagar las casas, no perdiste los chavos. Le dije yo al muchacho. Y eso, usted espera que eso ocurra. De seguro, yo lo estaba esperando hace un año, porque yo sé que el tubujo está joto ahí. Y el acuaducto no hacía nada. Pues como yo sé que es caliche, yo sé que al saltarse de agua se va a desprender. Porque él se sienta. Y es lo que está pasando. Increíble. Pero yo se lo tenía dicho a Mediomundo, a mi esposa ya la tenía loca. Jaime, tú me vas a salir de aquí, me está metiendo mucho miedo. El bruno es que yo sé que el cejo va a explotar. Y murió ella y el mes antes, yo se lo dije, voy a quedar ajorcado solo en el dejumbe cuando explote. Le dije yo a ella. Pero va a explotar el cejo y explotó. Y así le ha tocado vivir solo este desastre, ¿no? Voy para adelante. Así sea en el casco, voy para el frente, yo no tengo miedo. Hay vecinos viviendo temporariamente refugiados en la escuela María Luisa. ¿Qué ha sabido de ellos? Vienen todos los días a las casitas y pueden hacer sus cositas, que se yo. Pero el único que no puedo soy yo, porque no puedo entrar a propiedad. Por lo cerca que tengo el dejumbe del balcón y lo peligroso que está al frente para cruzar. Y con eso y con todo, pues yo... Usted ha inspeccionado su propiedad, si está agrietada. Sí, pero no ha explotado. ¿No? No ha explotado. Todavía. Y esta área aquí, recuerdo que para la vez anterior, recuerdo de Montepelao... Sí, es a la parte ya de la montañita esta. La geóloga habló de una falla de piedra caliche, de piedra caliza o caliche, no sé cómo le llaman. Caliche, caliche. De que venía rompiendo toda esa montaña desde Ponce y cruzaba hasta Laja. Eso lo dijo la geóloga, estaba Martín Vargas Morales de alcalde para aquella época. Recuerdo eso. Lamentable, lamentable. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir o qué espera usted que ocurra con esto? No sé a qué llegará esto porque nadie viene con buenas noticias aquí. Aquí todo el mundo lo que viene es a mirar, a medir, a andar por el peligro. Aquí nadie ha llegado a decir qué es lo que va a pasar. Manejo de emergencias, recursos naturales. Todo el mundo ha venido aquí. Todos los han venido. Y la mayoría a proteger la autoridad. Yo no la protejo, yo le meto el dedo en la boca siempre porque yo se lo estoy diciendo hace 21 años. O sea, ellos se están como distanciando de la responsabilidad. A la autoridad. A la autoridad.